Este es un nuevo, digamos, desastre para el turismo. Como bien dice Heidi, uno es el segundo destino para los visitantes extranjeros del Perú. Esto se suma a lo que hubo hace pocos días en la zona sur, en Ica, en Chincha, en Chincha y Paracas, que tomaron justo coincidiendo que también ya estaban en una semana de vacaciones escolares, que empezó en una semana de vacaciones escolares, y lamentablemente este gobierno nunca ha podido solucionar la toma de carreteras. Todos los cinco años nunca ha hecho respetar la ley. Lógicamente, según las declaraciones hoy día del presidente, parece que no van a tomar ninguna decisión hasta después de las elecciones. Lógico, estamos invirtiendo bastante como país en la marca país, pero estás, no digo pequeño, porque es grande, tiene una repercusión que trae abajo todo lo que podamos hacer. Si bien, como dice Carlos, la pérdida es mucho más, Puno es entrada, mucha gente entra por la frontera, visita primero a Puno y de ahí pasa a Cusco. O sea, la pérdida de los siguientes destinos también hay que sumarla. Y de los que están en Cusco pasan a Puno, también hay que sumarla. Entonces, la pérdida es muchísimo mayor, la inmediata, pero creo que es la de la imagen. Es lamentable. Vamos a ver qué es lo que sucede. En la mañana nos estamos conversando con la gente de Puno. La gente de Puno, la preocupación, mil que habían llegado ayer, parece que está viniendo ahora la gente de la otra zona, la zona norte, es la que pensamos que iba a ir la misma delegación a solucionarlo, la misma que ya pasaba, y bueno, no logró nada. Esperemos que esta vez, por el bien de todos, logren algún arreglo o algún acuerdo. Bueno, señor presidente, lo primero que quiero expresar es el rechazo a la inacción del gobierno central ante estas situaciones que se han generado. Es lamentable que siempre que han habido este tipo de problemas, se han tratado en el tiempo acciones que resuelvan el problema real y se dé pie a situaciones como esta que van en deterioro de la imagen del país. Estas situaciones que van siendo la suma de otros actos como el que ha sucedido en el Cusco o los problemas que hubieron en Ica, definitivamente ponen en riesgo la imagen del país para el turismo del mundo. Hay que recordar que el caso de Bolivia, con todos sus problemas, prácticamente ha eliminado en un gran porcentaje su turismo en esa zona. El Perú recibía muchos turistas que venían por la zona de Bolivia en los últimos años. Nosotros ya no recibimos muchos turistas que vengan por Bolivia por la inseguridad que ellos significan. Esta situación no hace otra cosa que alarmar a la población turística en el mundo en general y nosotros le hacemos un llamado para que se resuelva y se resuelva con coraje, con decisión y con respeto. Entendemos el derecho de estos ciudadanos del departamento de Puno a proteger sus APUS, pero también les hacemos una invocación para que respeten el derecho de los ciudadanos que radican ahí, de los visitantes y de todos los que están en tránsito por la zona. No es posible, no es posible que definitivamente alteremos tanto la imagen de nuestro país y vayamos contra el derecho de cada uno de nosotros. Simplemente a través de ustedes invoquemos a las autoridades a que cumplan su rol, que para eso han sido nombrados. El día de ayer también, con tiempo, no voy a posición. Estamos con Manuel Quiñones, de la cámara, pero la mitad no proyecta en la pantalla. Ponle el micrófono para que podamos... Manuel, te estamos escuchando... ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Te estamos escuchando acá en Lima. Te mando el saludo de Carlos Canales y de toda la Cámara de Turismo. Estamos con todos los perdidos. Buenos días, Juan Luis, un saludo fraterno. Juan Luis, un saludo fraterno a todos los directivos de la Cámara de Turismo y a los colegas de turismo de todo el Perú. Nosotros estamos muy preocupados en esta ley. En este momento, ¿cómo se encuentra aislado? Ya que hasta el día de ayer tenemos la cita de 3.000 hermanos aisladas, y ahora tenemos aproximadamente 3.000 personas que han tomado la ciudad de Puntos. Pamentamos mucho que el Rodríguez de la Cámara de Turismo se esté demorando mucho en la producción de este problema. Lo que pasa en los últimos años, es decir, ¿cómo es posible que hayan podido... ...talga, los dos, los cristianos, las culturas, los centros, los corajos, las ciudades, las ruedas, las ruedas, las ruedas, las ruedas, las ruedas, las ruedas... Hola, Manuel, te escuchamos. Bueno, ok. Igualmente, si yo he posicionado en el centro de la Cámara de Turismo, yo creo que es algo muy importante para la Cámara de Turismo. Creo que ha sido un termo concesional... ...no, nada. Gracias. 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 Lucho. Yo prefiero llamarlo de mi celular... ...y ponemos el speaker y... ¿Qué número es? Manuel. Bueno, lo que quiero decirles también, con tiempo, el día de ayer tomó ya una posición... ...el día de hoy se ha redactado el comunicado y le está saliendo a los medios. Lo que dice, en relación a los conflictos sociales, que estos días se está viviendo... ...con qué exhorta a los pobladores que apoyan actos contra el orden público... ...de poner esas acciones que debilitan el sistema democrático, generan pérdidas irreparables... ...para la economía de su región y del país, atentan contra el derecho del libre tránsito de los peruanos... ...y su derecho de vivir en paz, con reflexión para que logremos que en el Perú... ...prevalezca la paz social, el principio autorial y el respeto a las leyes. El gremio empresarial demanda no generar acciones de violencia... ...que afecten al derecho de los ciudadanos a crecer libremente y entranquilar su voto el domingo 5 de junio. Invoca a todos los peruanos a unirnos para enfrentar con todos los desafíos... ...que nos permitan lograr la igualdad de oportunidades... ...y la eliminación de la pobreza, desterrando cualquier sentimiento de rencor... ...que nos pueda dividir, dañar nuestra democracia y nos impida conseguir el gran país... ...que nos merecemos todos los peruanos. Esto acaba de difundirse en la mañana, hasta la terminada de la hora... ...y el tema va, como les hemos señalado, ¿no? Hay inacción por parte del Estado. Eso debemos pedirle al Presidente de la República que hay temas muy importantes... ...y este es uno de ellos. No podemos estar 15 días en la situación que nos encontramos... ...generando una imagen deplorable que, como bien lo ha dicho Julio... ...de cada 100 turistas, 30 hacen Bolivia. Y ingresan también 30 de esos turistas hacia nuestro país. ¿Eso qué significa? Que el destino más dañado va a ser Puno. Yo quiero invitarle a Paul Salazar, que es empresario hotelero... ...Paul Palacios, ¿no? De Puno. Una apreciación tuya para que conozcan a los periodistas como inversionistas. Él tiene hoteles en Puno, ¿eh? En Puno. ¿Es posible que nos pueda detallar estos 100 millones? Sí. Bueno, ante todo, buenos días. En nombre de los hoteleros... ...especial nuestro... ...especial nuestra preocupación por los sucesos que están llevándose en Puno... ...están de manera ya descontrolada... ...hemos soportado huelgas durante los años anteriores... ...este año la sensación de inseguridad es muy fuerte... ...ya tenemos por la seguridad de nuestros... ...de nuestros empleados, de los turistas, de las personas que viven allá... ...y sentimos mucho... ...que el gobierno no esté afrontando directamente con las personas adecuadas... ...esta situación. ...en realidad, la gente de Puno está en el tema de que se han tocado... ...eh... ...patrimonios como los cerros Capilla del Sur, Poringullo... ...eh... ...Cilustani, como lo ha expresado también el señor Manuel Quiñones... ...que Puno... ...y en realidad están prontas para eso... ...porque las pérdidas... ...eh... ...en realidad son... ...son bastante cuantiosas, nosotros tenemos inversiones... ...y también tenemos compromisos con los bancos... ...con los transportistas, los supermeros... ...y los empleados en general tienen compromisos que cumplir... ...y en realidad no tenemos que afrontar eso durante ese tiempo. ...eh... ...el... ...el... ...básicamente las cifras se dan justamente por cancelación de... ...de las... ...de los... ...eh... ...paquetes turísticos... ...la cancelación de las noches que iban a entrar... ...que ya no las vamos a vender... ...porque nos podemos llevar... ...si no sabemos cómo... ...eh... ...transportar Manuel... ...te voy a poner en altavoz... ...pues Manuel... ...ya... ...se cortó... ...te voy a... ...te estoy poniendo en altavoz... ...ok... ...este... ...estábamos hablando de... ...de que están llegando más aymaras... ...y ahora... ...el riesgo es que los quechua se unan a la... ...a la... ...a la... ...a la protesta, ¿no? ... ...a la protesta, ¿no? ... ...la protesta, ¿no? ...la protesta, ¿no? ...la protesta, ci a la.. ...la protesta, ésta... ...la protesta, ¿no? ...la protesta, la cultural... ...llucido que larotesta es la juventud... ...a la protesta, es la cueva c... ...creía una... ...ah... ...que las otras prácticas... ...разueblan... ...eh... ...hm... ...hab watching... ...creeds... ...es emocion... ...se chan... ...seened... Gracias. 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 Gracias.